¡Muy bien! Mucho ánimo, ¿eh? Lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Sin duda, un hombre muy querido por todos. Un hombre especialmente por su familia y por nosotros, sí, pero sí. Las muestras de cariño y de afecto que sentimos mis hijos, la familia y yo, pues estamos muy agradecidos. ¿Cómo quieres que le recordemos? ¡Fantástico! ¡Mucho ánimo! De cariño y de apoyo. Muchas gracias a todos. Gracias. Un hombre muy querido, lo sabes, y lo hemos visto con tantos amigos que han venido. Muchísimas gracias. Muchos amigos. Eso, la verdad, es reconfortante. Pues sí, la verdad que sí, sentirse querida y que le querían tanto es muy reconfortante. Gracias. 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 Gracias.